Para darle orden a los cronogramas de sesiones y citaciones a los respectivos funcionarios para control político, es necesario que el Consejo conozca de primera mano cuál ha sido el desempeño de los entes de control de la ciudad. Para el Consejo es muy importante conocer qué ha pasado con el control fiscal, cuántas investigaciones ha adelantado fiscalmente la contraloría en que el Estado se encuentra, qué entidades, qué funcionarios obviamente están siendo investigados, las cuantías, en qué estado se encuentran los procesos, cuál es el desempeño obviamente en la ejecución presupuestal de la misma contraloría para que nosotros tengamos claridad entidad por entidad y proceso por proceso cuál es el desempeño del mismo funcionario y cuál va a ser el resultado para nosotros poder emprender el proceso de control político. Así mismo hemos citado al señor personero de la ciudad para que nos dé un detallado informe en qué ha pasado con los distintos procesos disciplinarios de todas las actividades que adelanta la personería en beneficio de derechos humanos, de servicios públicos, de las diferentes áreas que tienen ellos, para que con ese informe nosotros emprendamos la tarea de citaciones. Entonces, ahí sencillamente tendríamos claro la triangulación de las informaciones y por supuesto podemos entregarle entonces a la ciudad a través de la prensa unos informes y unos debates bien justificados y bien sustentados de información.